El líder de los senadores también que estaban aquí bajando, que ya tenían la rola toda de la casa. Los montajados, los montajados, los montajados, los teníamos allá y nos habían dado a la reunión de allá. Que era el senador que estaba todo el plato de los ancianos, todo el puzano, que va y veía tres, y se seguía. Y yo estaba con el sistema de caer en el serío, que ya sería el talento de la casa.